Vamos a ver, imagínate que yo tengo un rectángulo grandote que la base mide 10 y la altura mide 4 tengo un mini rectángulo que es justo a la mitad la base mide 5 y la altura mide 2, ¿vale? la razón de semejanza es la división entre los lados, ¿vale? ¿por qué estas dos figuras son semejantes? porque si yo divido 10 entre 5 me da 2 y si divido 4 entre 2, también me da 2 ¿vale? ¿estáis bien, no? entonces, fíjate, vamos a calcular los perímetros de las dos el perímetro de la grande sería 10 y 4, 14 y 10 y 4, 14 sería 28 y el perímetro de las chicas sería 5 y 2, 7 5 y 2, 7, 14 fíjate que el perímetro de la grande es la razón de semejanza que es 2 por el perímetro de las chicas ¿lo ves? entonces, en general con respecto a los perímetros el perímetro de las grandes va a ser la razón por el perímetro de las chicas esta mañana ¿ok? ahora voy con las áreas el área del grande va a ser por la altura 10 por 4, 40 y el área del chico es 5 por 2, 10 si te fijas el área del grande es 4 veces el área del chico ¿lo ves, no? en general el área de la figura grande es la razón al cuadrado por el área del chico ¿por qué? porque tiene dos dimensiones ¿cómo que se olvida? no, no se olvida te voy a explicar por qué como el área es la base por la altura vale el área del grande el área del chico es 5 por 2 y el área del grande es fíjate que este lado mide el doble 2 por 5 y este lado mide el doble 2 por 2 lo que estoy haciendo es poner el área del chico y la razón la tengo dos veces que no es que yo me invente las cosas sino que es así y vamos más allá vamos a añadir una dimensión si por ejemplo le pongo profundidad vamos a suponer que esto mide 1 de profundidad esto mediría 2 y el volumen del grande sería el volumen del grande es 4 no perdón 10 por 4 por 2 y el volumen del chico es 5 por 2 por 1 esto es 80 y esto es 10 fíjate que el volumen del grande es 8 veces el volumen del chico ¿por qué? porque el volumen del grande siempre es la razón al cubo porque tiene tres dimensiones por el chico ¿por qué? si yo calculo el volumen del chico hemos visto que es 5 por 2 por 1 y en el otro en el grande lo que hago es multiplicar 5 por 2 que es 10 2 por 2 que es 4 y 2 por 1 que es 2 lo que estoy haciendo es el volumen del chico multiplicado por 3 veces la razón por eso es la razón al cubo ¿lo ves? pues eso es todo lo que tienes que hacer